Buenas tardes a todos. El día de hoy comenzaremos nuevamente, ya para dar la conclusión sobre los que son los programas de Netflix. Estuvimos trabajando el día de hoy ayer en lo referente a los que fueron a entrar y a entrar los datos y estructuras protectivas. Básicamente, los que venían a tener que revisar cómo realizar un SwiftKate y ver las selectivas que ahorita mencionamos, las estructuras de control, selectivas que fueron elifias y la faltaría el SwiftKate. El día de hoy veníamos la repetición en el QWY y veríamos las diferentes formas de cómo pueden imprimir una información. Bueno, para esto, continuando, ahorita voy a empezar a trabajar en la computadora para hacer un ejercicio de cómo podríamos realizar un menú simple precisamente en lo que es este enviado. Entonces, comenzamos con eso. Vamos a cambiar ahorita el modo pantalla para que ustedes puedan visualizar lo que se va realizando paso a paso. En esta ocasión voy a empezar a trabajar con uno de los archivos que trabajamos ya el día de ayer. Déjenme visualizarlo. Voy a empezar a modificarlo de manera directa. ¿Por qué razón? Porque en los ejercicios que yo les mostré no trae precisamente esta opción. Entonces, veamos lo siguiente. Voy a crear nuevamente lo que es ya el ejercicio número 6. Vamos a crear la clase nuevamente. Ya va a clave. Y le voy a llamar ejercicio 6. Y en este caso, nosotros vamos a trabajar precisamente lo referente a cómo crear un menú. Ok. Vamos a hacer el copiado de alguno de los ejercicios ya realizados para poder hacer un poquito más ágil este ejercicio y que ustedes lo puedan visualizar. Voy a tomar este, lo voy a copiar y a partir de ahí empezaré a modificar. En el caso, si recuerdan, hicimos un ejercicio de menú cuando queríamos que aparecieran los días de la semana. Entonces, haríamos lo siguiente. Bueno, aquí si se fijan, pues ya aparece nuestro primer error, que esto se tendría que llamar ejercicio número 6. Vamos a declarar una variable que se llame opción. Voy a declarar una variable que se llama opc para poder transformarla, de ser una variable de tipo cadena, la voy a transformar a un valor numérico. Entonces, lo primero que voy a hacer es que el usuario ingrese una opción. Dos puntos. Y si se fijan ahí, ya tendríamos el cuadro de diálogo en el cual me pediría precisamente que ingrese esa opción. Esta la voy a eliminar. Aquí si se fijan hay un error porque mi variable no se llama p, se llama opción. De manera posterior voy a hacer el cambio. En este caso digo que opc se va a convertir de ser de tipo string, la voy a transformar a de tipo entero. ¿Qué variable tengo que transformar? Lo que es la variable opción. Bueno, aquí si se fijan cometí un error, le faltó un paréntesis. Ok. De manera posterior realizaríamos ya nuestro proceso o lo que sean las operaciones a realizar. Entonces, toda esta información básicamente la voy a eliminar porque no es parte precisamente ya de mi programa. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a poner switch. Dentro del paréntesis tendré que poner la variable que deseo evaluar. Abro las llaves. Porque estas básicamente nos van a limitar cada una de nuestras instrucciones. Si se fijan aquí me marcan ahorita las llaves. ¿Por qué? Porque me falta una llave. Entonces, comenzaríamos a trabajar con el caso 1, que es 1, dos puntos. Y le voy a decir que en caso de que sea 1, vamos a visualizar el mensaje de que es lunes. Entonces, recuerden que cuando estuvimos viendo nuestra estructura les comentaba que es importante que le pongamos el break para que se rompa la estructura y pueda seguir ahí trabajando y se elimine precisamente ya el error. Bueno, no un error, sino en el sentido de que puede seguir evaluando las demás situaciones. Ahorita veríamos un ejemplo que ocurre si dejamos el break y que ocurre si lo quitamos. Entonces, voy a repetir nuevamente los casos hasta el 7, que si recuerdan vamos a poner los 10 de la semana. Si se fijan, de manera automática el mismo sistema va a ir intentando, o es decir, acomodando las opciones para que podamos ir realizando la ubicación de cada caso. En este caso le vamos a decir que es el caso 2, y para esta opción vamos a decirle que va a ser martes. En el caso 3, miércoles. Caso 4, miércoles. Caso 4, miércoles. Caso 4, miércoles. Caso 5, miércoles. Caso 6, miércoles. Caso 7. Ahorita los voy a acomodar ya en orden para que ustedes lo puedan visualizar mucho mejor. Los voy a tratar de dejar en el mismo acomodo para que puedan ir revisando lo que realiza cada caso. Estos errores que vayan ustedes observando, si se fijan, yo conforme los vaya corrigiendo se van a ir eliminando. Hasta este momento, si se fijan, nomás tenemos los errores en donde están los puntitos rojos que están en las líneas, en el número que indica del lado izquierdo del área de trabajo. Sería caso 6. Caso 7. Entonces, aquí vamos corrigiendo esto. Sería viernes. Día sábado. Y finalmente, domingo. Si recuerdan, es importante que agregamos el default, porque básicamente protegeremos que si el usuario da una opción incorrecta, podamos precisamente evitar esa situación de error. Se pone default, dos puntos, le ponemos el mensaje de error, también ponemos el break, y en este caso ponemos la opción elegida. No está entre 1 y 7. Y 7, a 7. Cerramos el break, perdón, cerramos con una llave, y al switch, y finalizamos básicamente nuestro. Aquí tenemos una llave de más, si se fijan hay un error, voy a eliminar una de las llaves, y ya con eso quedaría de manera tentativa sin ningún error. Volvemos a hacer el proceso que les mencioné el día de ayer, le podemos suprimir tecla F11 para compilar, o de manera directa irnos al menú de correr o ejecutar, y le damos la opción de build project. Entonces, si no hay ningún error, deberá aparecer en la parte de abajo, que no existe ningún error en nuestro ejercicio número 6. Y como lo ven, no aparece ninguno. Entonces, ¿qué hacemos después? Hay que irnos otra vez a lo que es el menú, hay que elegir la opción de set configuración, el customize. Elegimos aquí el ejercicio número 6, le damos ok, compilamos, bueno, más bien ejecutamos ya, y se tiene que aparecer nuestra ventana. Aquí en correr, proyecto, o ejecutar, bueno, aquí me marca un error, veamos en dónde está el error. Bueno, aquí me aparece un error, si quieren dejen vuelvo a compilar, clean and build project, nuevamente me marca un error. Si se fijan, no aparece ninguno. Vuelvo a elegir la configuración. Luego voy a verificar que el ejercicio 6 sí aparezca, si se fijan aparecía el ejercicio 3. Entonces le damos clic aquí, seleccionamos la clase principal. Oprimimos el botón de ok. Y compilamos, perdón, ejecutamos nuevamente para ver si aparece algún error. Entonces dice, ingresa una opción. Entonces, si le pongo 5, le doy a aceptar, me menciona que es viernes. Si le pusiera domingo, lo vuelvo a ejecutar nuevamente. Supongamos, le doy 7. Le doy a aceptar, y aparece ya la opción de domingo. Si hiciera una opción incorrecta, en el cual le diera un valor erróneo, veamos lo que sucede. Le voy a dar 9. Si le doy 9, me tendré que marcar el error. Que la opción elegida no está entre 1 y 7. Entonces, aquí, si recuerdan, yo hice la transformación de una cadena. Es decir, el dato que estoy ingresando, lo transformo, de estar en cadena, lo transformo entero. Si yo lo hiciera de manera intencional, de darle una cadena, en vez de un número, vean lo que sucede. Si le pongamos que le pongo A. Le doy a aceptar, y básicamente el programa va a tener un error. Entonces, no me va a desplegar ninguna de las opciones, porque ese valor es de tipo carácter, y lo que yo estoy evaluando son valores numéricos. Entonces, será importante, cuando ustedes están desarrollando los programas, precisamente hagan la protección con las excepciones. Pero eso ya lo verían más adelante en la otra materia de desarrollo de software. Continuando con esto, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Entonces, si observaron ahorita el mensaje, dice ingrese una opción. Yo a veces, ya cuando empiezan a diseñar los menús, se van a dar cuenta que en la ventana, ustedes pueden crear ya las opciones antes de que se despliegue esto. Es decir, si yo le pongo, si le das 1, se va a marcar un lunes. Hay unos símbolos que nos ayudan a hacer un salto de línea. Ese salto de línea lo que nos ayuda es que aparezca el menú desplegado. Veamos qué sucedería si lo pongo de esta manera. Acuérdense que hay que volver a compilar todo, porque si no, nuestro programa va a funcionar con lo anterior. Volvemos a ejecutar. Bueno, ahí si se fijan, me marcó un error. Entonces, hay que verificar otra vez este compilando para ver si hubo algún problema. Ahí ya, si se fijan, ya volvió a revisar todo el código fuente. Dice que no hay ningún problema. Nos va a permitir ejecutar. Si se fijan, ya me aparece la opción 1.guión lunes. Y después puse un diagonal n. Ese diagonal n nos va a permitir que, de un salto de línea, ustedes podrían poner todas las opciones y únicamente verificar si corresponde. Si le diéramos 1, entonces nosotros le podríamos dar en el mensaje es correcto la opción elegida, es lunes, por así decirlo. Entonces, si yo le doy 1, tiene que aparecer lunes. Esto ya es con la intención de que ustedes puedan clarificarle más al usuario en la información que aparezca en su menú. Respecto a esto, no sé si tengan alguna pregunta. Esto sería ya cuando quieran hacer un menú y ustedes tendrían que generar las operaciones o las demás funciones dentro de cada uno. Voy a hacer el ejercicio que les mencioné de quitando el break para que lo vean qué ocurriría. Lo voy a volver a compilar y lo voy a volver a ejecutar para que observen qué sucede. No hay errores. Voy a darle la opción número 1. Le doy Enter. Si se fijan, ya me apareció el lunes y luego me aparece Martes. ¿Por qué razón me aparece el Martes? Porque está haciendo la valoración en donde está el caso 1. Pero como no tiene el break, que es el que nos permite romper ya precisamente el ciclo selectivo, si no lo pusiéramos, se va a estar evaluando las demás opciones hasta que encuentre en un lugar el break. Pero como el break está en Martes, básicamente terminaría el programa en ese punto. No sé si quedó claro. No sé si quedó claro. Ok. Bueno. Continuando con lo que es lo referente ya a las estructuras de control repetitivas, vamos a hacer el ejercicio de cómo poder imprimir una serie de datos. Aquí sí se fijan la suma de los primeros números, menciona. Voy a hacer la copia completa para después, de manera posterior, continuar y ustedes puedan visualizar el resultado. Selecciono todo. Selecciono todo nuevamente. Le doy copiar. Me cambio a NetBean. Hay que crear, si recuerdan, en el ejercicio donde está aquí, hay que crear la nueva clase. Va a ser nuestro ejercicio 7. Aunque ustedes podrán definir el nombre que ustedes mejor, ahora sí que esté relacionado con lo que están haciendo. Si yo quisiera hacerlo, le puedo poner ejercicio for, ejercicio while, ejercicio do while, como a ustedes mejor les parezca para que puedan entender mejor la lógica de lo que estamos realizando. Este ejercicio, si se fijan, dice paquete ejercicio 3. Esto no es correcto. Si se recuerdan, nuestro paquete se llama ejercicio 1. nuestra clase se va a llamar ejercicio 7. Y vamos a empezar a analizarlo. Si se fijan, aquí declaramos una variable tipo string y después lo vamos a convertir. Estamos ingresando que i es igual a 1, que va a ser nuestro contador, y ese va a ser nuestra suma. Vamos a ingresar con el j8 on pain, que es el cuadro de diálogo, que nos ingresen el número, aceptamos el número, lo transformamos, y vamos a ir haciendo las comparaciones. Si recuerdan, aquí dice, este es igual a s más i, y i es igual a, este es donde nos va a dar la sumatoria, y en el caso de este, es el que nos va a dar el contador. Después, de manera posterior, lo que vamos a imprimir va a ser los primeros números enteros positivos ya sumados. Entonces, vamos viendo el ejemplo que ocurre con el ejercicio. Vamos a dar final win, seleccionamos nuestra clase principal, es decir, nuestro programa que estamos trabajando. Aquí hay que verificar que ya nuestro ejercicio 7 aparezca. Si se fijan, aquí está en la parte de abajo. Seleccionamos la clase. Hacimos OK nuevamente. Y ejecutaríamos ya, básicamente, nuestro programa. OK, dice que ingresemos un número. Bueno, voy a dar un número pequeño, le voy a dar el 5. ¿Qué resultado tendríamos? Sería la suma de los primeros 5 números. Es decir, 1 más 2, más 3, más 4, más 5, nos tendría que dar un resultado de 15. Entonces, si se fijan, ahí está la suma de los primeros números enteros positivos igual a 15. Y le damos a aceptar y concluiría nuestro programa. Si nosotros quisiéramos ir viendo cómo se comporta esta suma, podemos hacer un cambio ligero aquí en el programa, que es como viene precisamente en los ejercicios que vimos el día de ayer. Si yo quiero sumar que vayan apareciendo los valores y le pongo aquí el valor, me va a ir marcando la suma conforme la vaya realizando en el ciclo. Veamos qué ocurre. Volvemos a compilar nuestro programa. Bueno, aquí clean and build project. Ejecutamos. Supongamos, les damos 5 y ustedes van a ir viendo la operación poco a poco. Entonces dice, si se fijan en la parte de abajo, únicamente lo puse el modo de salida de textual y en la parte de arriba ya tenemos el resultado. Si contabilizamos cuántos ciclos se repitieron, serían 1, 2, 3, 4, 5 datos. Si se fijan, aparece un sexto, pero este sexto es el que aparece fuera de nuestro ciclo, que sería el que está aquí. Entonces, no sé si hay una pregunta con la estructura guay. acuérdense que se debe de cumplir primero esta condición. Mientras la condición no se cumpla, no va a haber ningún problema y va a estar imprimiendo los datos. Si nosotros nos equivocamos al poner el valor, pues básicamente podemos crear ciclos infinitos que no vamos a poder romper más que cuando detengamos el programa. Vamos a revisar ahora el siguiente ejercicio. Esto sería cuando hacemos con una estructura repetitiva denominada while o mientras. Nuestro siguiente ejercicio es el ciclo do while. En el ciclo do while es muy semejante si se fijan la estructura. De hecho, voy a aprovechar ahora sí que aquí ya está el código. Yo básicamente lo que voy a hacer es cambiarlo directamente en el ejercicio 7. ¿Qué voy a hacer? Dice que vamos a cambiar el orden. Lo único que tengo que hacer es primero hacer el do. Esta instrucción que es esta parte la voy a mover de posición. Le voy a poner do hacer hasta recuerden que lleva punto y coma a diferencia de las otras y vuelvo a hacer la misma operación. Vuelvo a compilar y vuelvo a ejecutar. El resultado esperado tiene que ser muy semejante. Le volvemos a dar 5 para que vean que ocurre. Si se fijan el resultado sigue siendo el mismo. Lo único que intercambié básicamente fue la posición de lo que era el while. Lo puse al final y puse la palabra do para poder realizar este ciclo. En ambos casos funcionan de manera muy semejante pero ya en los programas habrá necesidad de que algunos programas se ejecuten por lo menos una vez y entonces por esa razón se tendrá que utilizar el do while. Cuando se utiliza el while es cuando no queremos que se ejecute ninguna vez. En cambio con el do while por lo menos una vez se tiene que ejecutar nuestro ciclo. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Pasaría en este momento a nuestra última estructura que sería el para que sería muy semejante a esto. Lo único que voy a hacer aprovechando así que la estructura ya la tengo definida en la otra parte vamos a visualizar que cambiaría de tener un ciclo do a un ciclo for. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente voy a eliminar el for perdón el do le pongo for abro paréntesis dice que tiene que tener inicializada la variable y es igual a 1 pero arriba ya la tengo declarada si observan entonces lo que voy a hacer es eliminarla de aquí para que quede el ciclo completo ok después hay que hacer la comparación la comparación está después del while en este caso y es menor igual a n lo separamos con punto y coma y de manera posterior vamos a mover a lo que es el contador este contador está dentro del ciclo ahora quedaría dentro del paréntesis lo pegamos y si observamos lo vuelvo a ejecutar ahorita voy a quitar el while que tampoco tendría que estar en este caso no tendría razón de ser y vamos a ver que ocurre cuando generamos esta operación entonces volvemos a compilar volvemos a ejecutar y visualizamos nuestro resultado le vuelvo a dar el número 5 le doy a aceptar y si observan volvió a hacer lo mismo que hicimos con el while el do while y el for la única diferencia entre los otros tres anteriores es de que el for está concentrado todo en la misma línea si observan dice primero es nuestro contador nuestra comparación que en este caso es inicializar el contador nuestra comparación y nuestro contador que se vaya incrementando yo hubiera hecho o pude haber hecho esta modificación que al final de cuentas sería lo mismo yo puedo declarar la variable i igual a 1 desde arriba y en este caso en el ciclo ya no más poner punto y coma si yo le pongo aquí en vez de i i más 1 le puedo poner i más más y vamos a tener esa misma función que les explicaba el día de ayer y si se fijan no tiene ningún error esto ¿por qué razón? porque la lógica de programación es correcta y al final de cuentas se puede utilizar como lo hice pero ustedes ya con la experiencia que vayan adquiriendo van a poder lograr precisamente desarrollar los programas a su manera de programación yo básicamente les estoy enseñando diferentes formas de cómo hacerlo si le vuelvo a dar y dame el número si se fijan el resultado sigue siendo el mismo lo único que cambié fue el orden de los datos que van dentro del for la declaración la dejé hasta arriba y en el caso del contador en vez de ponerle i igual a i más uno lo que hice fue ponerle i más más que es lo mismo en este caso preguntas hasta aquí básicamente con lo que acabamos de programar ya vimos funciones de entrada y salida manejo de variables lo que son los mismos operadores aunque no hemos hecho operaciones de suma resta multiplicación división porcentaje y eso son ejercicios que se van a tener que desarrollar por parte de ustedes ya en el caso del menú ya les mostré cómo realizarlo ya ustedes pudieron observar también cómo manejar lo que son los tres ciclos el for el while el do while esas estructuras de manera posterior nos va a servir para el manejo de arreglos los arreglos que es el último tema que viene dentro del curso nos van a permitir precisamente crear un arreglo darle datos pero esta parte ya me gustaría que ustedes básicamente empiecen a practicarlo no sé si tengan respecto a hasta este momento todo lo que vimos desde el día martes hasta el día de hoy es lo que viene dentro del curso claro es de una manera muy sintética con miras a que ustedes puedan comprender que son conceptos sencillos y que puedan ustedes generar los programas de una manera fácil ahora lo que queda de su parte más bien sería empezar a revisar los materiales que vienen dentro de la plataforma y empezar a realizar ejercicios de tal manera que realmente puedan ir desarrollándolos poco a poco y lograr precisamente la competencia de la programación por ejemplo si ustedes entran ahorita voy a ingresar a la plataforma les voy a decir en la sección permítanme deje ingresar deje ingresar deje ingresar se está cargando para poder ingresar a lo que es la plataforma vamos a entrar a nuestro curso de programación estructurada en 2014 como nos vamos a ir directamente a recursos todo lo que hemos visto está básicamente en esta parte ya en cada una de las unidades vienen otros documentos adicionales que creo que les va a servir a ustedes poder ahora sí que tener un contexto mejor de lo que vimos en nuestros cuatro días y la intención es básicamente que no se queden con ninguna duda ¿por qué razón? porque de manera posterior en las unidades siguientes vienen explicados ya conceptos un poquito más complejos si observamos aquí bueno en la unidad número tres que son los programas vienen muchas de las cosas que vimos viene explicado el porqué de la función main cómo poner ahora sí que cómo se observan ya va las funciones vienen explicados todos los representantes de las librerías cómo se ponen los resultados utilizando system.out en vez de el j8.pain si se fijan aquí viene un ejercicio sencillo de agregando argumentos cómo leer datos desde el teclado que son ejemplos que bueno básicamente yo ya les enseñé cómo ingresar los datos e inclusive aquí viene un ejemplo con excepciones para poder evitar un error dentro del mismo programa más adelante ustedes ya van a poder utilizar lo que son las interfaces gráficas que bueno ya lo había mencionado el otro día uno de sus compañeros los guis que era la duda que tenían el significado es gráfica de usuario o interfaz gráfica de usuario más bien en el cual precisamente si se fijan es manejar el j8.pain el cuadro de diálogo para ingresar datos y después viene para poder mostrar datos también ahí vienen diferentes opciones de cómo ingresar de una manera y de otra con todo ahora sí que los datos correspondientes a cada una de las ventanas o cuadros de diálogo por ejemplo aquí tenemos un ejercicio de calificación final de la asignatura en el cual se toman los datos de los exámenes se van a promediar y básicamente lo que vamos a generar va a ser el resultado de la nota final si se fijan entonces estos ya son ejercicios que ustedes pueden probar que de hecho bueno estuvimos haciendo ayer ejercicios si recuerdan con el de calificación el promedio que les poníamos 7.5 que si era mayor era aprobado y si era menor a 7.5 era reprobado y es muy semejante a esto aquí vieron un ejemplo de año bisiesto manejando ya variables booleanas y manejando lo que son los años pero esto bueno yo les hago la sugerencia que lo revisen ya con más calma la intención no es saturarlo sino que ustedes puedan revisar estos ejercicios los puedan desarrollar los puedan ahora sí que comprender cada uno de ellos y realmente entiendan que es lo que están realizando ustedes y otra de las cosas que los he estado insistiendo en estos días es lo que es la documentación y aquí viene precisamente la explicación de los comentarios lo que son ahora sí que los párrafos de comentarios y que ustedes sería importante que se empiecen a identificar aquí si se fijan dice incrementa el contador aquí vienen algunos comentarios de por qué debe de alimentarse y por qué no lo que son las sangrías las líneas en blanco los indicadores las declaraciones lo que son las constantes expresiones más adelante verían ya inclusive hasta librerías que tienen funciones matemáticas como es map sqrt que es la raíz cuadrada y en algunos otros tantos otro tipo de librerías que son importantes que se van a requerir a lo largo de la programación en el curso no sé si tengan alguna pregunta respecto de este documento hay una página que viene ah bueno no esta no es pensé que era bueno también son ejemplos sencillos de cómo realizar este programa pero creo que es el mismo documento que acabamos de ver si es el mismo pero aquí ya viene un poquito más detallado no es el mismo documento que estuvimos revisando anteriormente perdón lo que les mencionaba respecto a los arreglos y modularidad aquí ya en estas excepciones si me voy aquí a modularidad ya viene explicado de una manera un poquito más detallada que es un a que le llamamos módulo que muchas de las veces ya cuando tengamos programas grandes este se va a seguir ahora sí que la idea de dividir un programa grande en pequeñas fracciones y poderlo conjuntar en uno solo que es lo que podemos decir que es divide y vencerá este es un ejemplo sin modularidad más adelante viene un ejercicio con la modularidad si se fijan aquí ya estamos usando funciones que les va a permitir generar precisamente las operaciones pero estamos generando cada una de las funciones para suma para resta multiplicación y división esto les digo necesito que básicamente ustedes empiecen a identificar aquí viene un ejercicio en el cual viene ya un arreglo aquí tenemos los valores del arreglo y la intención es introduce el valor 1 y el valor 2 la intención es en este caso generar una sumatoria de la información que está dentro de los arreglos y aquí vamos a ir viendo ya funciones que nos van a permitir precisamente movernos a lo largo del arreglo y poder generar la sumatoria que viene aquí si observan bueno vienen ejercicios más abajo de arreglos pero usando ya funciones es un poquito diferente pero en conceptos viene muy semejante también tenemos otro apoyo y son arreglos los arreglos como les mencionaba bueno podríamos hacer un ejercicio ustedes pueden dejar que el arreglo esté vacío desde el arranque o ustedes pueden inicializarlo y eso ya es decisión de ustedes entonces aquí ya vienen ejercicios con los arreglos en los cuales ustedes van creando arreglos de ahora sí que dimensionales ya sea con un solo bueno se me dice que sea un solo vector o bidimensionales que se manejen ya dos datos pueden ser numéricos o hasta con caracteres pero eso ya es un poquito más complejo la intención de este curso es que ustedes únicamente conozcan el manejo de los mismos si observan aquí está un ejercicio en el cual maneja dos vectores diferentes con valores 10, 20 y 30 60, 25 y 100 si se manejan los arreglos aquí vamos a manejar un resultado de las operaciones que se están generando precisamente con este arreglo que es la suma del vector 1 más el vector 2 ¿sí? y bueno la idea y como les comento la intención es de que ustedes también puedan generar trabajos de matrices este es un trabajo de una matriz en la cual tenemos tres datos por cada uno de los elementos que tiene y también estamos generando una sumatoria esto en el caso de matemáticas se maneja mucho lo que son las matrices pero bueno esto ya serían programas mucho más complejos que no es la intención propiamente del curso pero sería interesante que ustedes lo revisen para que profundicen más los conceptos ¿por qué? porque al final de cuentas esta información ya es parte del siguiente curso que es el de programación de orientados objetos en los cuales ustedes se van a manejar clases de objetos que viene aquí si se fijan un archivo que ustedes pueden visualizarlo en el cual aquí viene un index y si observamos también aquí podemos empezar a iniciar y ustedes pueden ir revisando lo que es un paquete lo que son las clases atributos funciones constructores sobrecarga que mucho de esta información que estoy mencionando básicamente es ya parte del curso de desarrollo de software se pone aquí porque muchas de las ocasiones cuando empiezan a adentrarse en el siguiente en la siguiente materia ustedes empiezan a tener muchas dudas y entonces les sugiero que este recurso lo tengan guardado porque les va a servir mucho en el siguiente curso de programación no sé si tengan alguna otra duda respecto a esto como les mencioné si nos vamos directamente a lo que es la parte inicial de nuestro curso y me voy a lo que es la programación estructurada estamos viendo aquí el programa y el primero es la primera unidad es realizar lo que son un análisis paso a paso para resolver el problema diseño de un modelo que represente esos pasos y transformación de esos pasos en algo que la computadora entiende y nos ha ido a resolver de una manera rápida y efectiva es decir que es lo que generamos en este si se fijan viene el contexto del algoritmo símbolos de diagramas de flujo y estructuras secuenciales de decisión y de interacción en Java que fueron lo primero que vimos el primer día de manera posterior aprendiendo un lenguaje un nuevo lenguaje ahora sí que la instalación del NetBean va a incluir también la sintaxis del pseudocódigo sintaxis de Java lo que son tipos de datos como trabajamos básicamente la estructura básica de un programa de manera posterior en la unidad 3 empezamos a ver principios básicos un poquito más complejos en los cuales dice manejo de datos en Java y sintaxis específicas de estructuras en Java es decir vamos a ver estructuras de datos para entrada y salida y vamos a ver todo lo que son los ciclos for while do while que serían las estructuras de control repetitivas y lo que son las estructuras de control selectivas que sería el switch case y el if-else y finalmente ya para un programa de la idea al programa para principios avanzados ya veríamos unos conceptos que es la modularidad y veríamos conceptos de arreglos clases y objetos básicamente esto es todo el curso y si se fijan lo acabamos de resumir en 4 días que a lo mejor yo sé que es un poquito apresurado pero si se fijan acabamos de ver todo lo que se vería en 18 semanas en 4 días y básicamente en un promedio de cerca de 8 horas entonces la materia si somos realistas la complejidad no digo que sea sencillo es complicado un poco sobre todo porque muchos de los conceptos si no los siguieron desde el primer día yo los invitaría que revisaran desde la primera conferencia hasta la del día de hoy para que les quede en claro todo el curso que estamos realizando a lo largo y también les pediría de favor que no se esperen a estar entregando las actividades conforme al cronograma si pueden ir avanzando háganlo con qué intención de que ustedes esta materia muchas de las ocasiones como no entienden los conceptos lo van dejando hasta el final y por consiguiente terminan reprobando la materia recuerden que el trabajo y el producto integrador que viene dentro de nuestro portafolio si sacamos el cronograma bueno más bien en nuestro programa viene un producto integrador este producto integrador que es lo que pretende es que ustedes como estudiantes busquen una solución a una situación a una respuesta a un problema a una situación compleja en la que utilicen todos los principios de la programación estructurada aprendido dentro de esto dejamos un ejercicio aquí aquí está ustedes aquí esto es lo que ustedes van a tener que desarrollar y aquí básicamente viene un ejercicio al final perdón viene un ejercicio en el cual explica cómo pueden generar un ejemplo pero ustedes ya tendrán que diseñarlo a algo real aquí el ejemplo menciona que hay que crear tres clases en este caso son cursos estudiantes y profesores y dice toda la información referente a los objetos deben crearse las instancias deberá contener sus atributos entonces dice la clase curso tiene un arreglo que puede contener objetos de clase estudiante y otro atributo que represente al profesor se puede pedir el promedio en este caso serían las operaciones el nombre del estudiante con la mayor calificación el nombre del curso y el profesor donde está el estudiante con menor calificación entre otras cosas si se fijan dice no se debe usar este ejemplo el equipo deberá diseñar algo diferente esta última actividad se realiza de manera en equipo en ocasiones participan desde tres elementos hasta cuatro o en algunos casos cinco pero depende la complejidad del problema que se plantee nosotros como asesorios les vamos a definir al término de la cuarta unidad básicamente cuáles serían los equipos dado las circunstancias de que ya vimos toda la forma de trabajo nosotros desde ahorita podríamos diseñar inclusive ya el problema más que el problema el equipo con qué miras de que ustedes empiecen a identificar desde ahorita desde el arranque del semestre y ya cuando lleguen el producto integrador tengan perfectamente claro una solución a un problema y puedan desarrollarlo en conjunto junto con la documentación que se requiere para que puedan entregar el producto integrador no sé si tengan alguna duda más respecto de esto bueno no sé si tengan algo más porque básicamente pues ya les presenté toda la información del curso de mi parte sería todo estaría pendiente mucho en la sección de dudas que ustedes manifiesten conforme vayamos avanzando en cada una de las unidades sus inquietudes o dudas yo espero que con lo que hemos revisado hasta el momento pues no haya ninguna inquietud dado en que les pueda ocasionar alguna duda pues hay que preguntar en la sección cada ahora sí que cada alumno pertenece a un grupo y tiene un asesor yo les sugiero que se acerquen a los asesores adjuntos que sea el asesor adjunto a su curso para poderles preguntar las dudas o en su defecto apoyará lo que es la maestra Sabrina en la contestación pues ella es el asesor titular pero al final de cuentas estaremos al pendiente de todas las dudas que puedan surgir ya sea por correo electrónico o en la misma sección que aquí tenemos en esta parte si se fijan hasta el momento pues ahorita no hay ninguna ni una duda ni pregunta respondida porque no ha habido ninguna inquietud por parte de ustedes muchas gracias bueno bueno de mi parte sería entonces todo quiero agradecerles ahora sí que su presencia a quienes pudieron y tuvieron la oportunidad de trabajar conmigo en estos días y espero que les haya servido quedo insisto a sus órdenes cualquier duda o aclaración estaría al pendiente para poderlo resolver de manera inmediata y no se estén esperando alcanzar las actividades sino vayan generándolas por adelantado de tal manera que si el asesor se las envían con anticipación tendrá la oportunidad de revisarlas y retroalimentarlas y si la calificación todavía se puede modificar que es como yo normalmente trabajo les va a permitir mejorar sus calificaciones dentro de la misma materia de mi parte sería todo que tengan buenas noches muchas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.